Hola Miss, este es mi examen de educación cristiana. Un día Jesús le contó las parábolas de los talentos a sus discípulos. Él dijo, había una vez que había un rey muy rudo que cosechaba donde no sembraba. Y entonces el rey iba a ir de viaje en un lugar muy lejano y repartió algunos talentos a sus discípulos. A sus cierros, a sus cierros. Al primero le dio 5 y al segundo les dio 2 y al último le dio 1. El primero sí los completó los 5, estaba trabajando muy duro. El segundo también trabajaba muy duro. Mientras que el último estaba muy, tenía mucho miedo y lo sembró. Lo escondió debajo de la tierra. Y entonces cuando él llegó, le dijo a sus ciervos que los presentara. Entonces el primero le dijo, Señor, 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 yo he trabajado muy duro y he completado 5. Toma. Y el rey le dijo, muy bien ciervo, te mereces una felicitación y una entrada a mi gozo. Y el segundo también fue así igual y le dio la felicitación y entrada al gozo. Mientras que el último le dijo de que él le trabajaba muy duro, pero tenía mucho miedo de que se lo robara, no se lo perdiera. Y entonces lo sembró. Y el rey le dijo, malo ciervo. Y el rey lo mandó al calabozo o a un bosque. Y esta es la parábola de los talentos. Adiós, mis. Espero que les haya gustado.